La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. El regidor panista Fernando Contreras Méndez opinó que existen condiciones para que Protección Civil y Bomberos permanezcan en el municipio de Morelia y no se transfieran al Estado, tras la firma del convenio para el mando unificado. Nosotros creemos que existen las condiciones, existe el sustento legal para que no se integre al mando unificado, Protección Civil y Bomberos. Ya le hemos entregado desde el 17 de junio un documento al presidente municipal, el día de ayer le volvimos a entregar otro donde le estamos solicitando que presente al gobernador o al comisionado para la seguridad una propuesta para que sea modificado el convenio del mando unificado de Morelia. Refirió, tanto él como sus cuatro compañeros regidores de oposición han respetado los procesos oficiales de solicitud de análisis por parte del presidente municipal que siguen sin responder sus documentos. Los cinco regidores de oposición hemos manifestado nuestro acuerdo a fin de que sea modificado el convenio del mando unificado para que sea la estructura de Protección Civil y Bomberos que regrese a una condición totalmente municipal. El regidor señaló además el convenio del mando unificado no tiene una claridad pues no se han visto cambios palpables. Creemos que no hay la claridad de ese convenio del mando unificado que los morelianos requerimos, no hemos observado ningún cambio en torno a la seguridad. Contreras Méndez aseveró si es competencia del gobierno municipal el tema de los asaltos, asesinatos y robo a casa habitación que han seguido o incluso incrementado, pues los morelianos escogieron a Wilfrido Lázaro Medina y no como el alcalde ha dicho, eso ya es competencia del estado con el mando unificado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. ¡Gracias por ver el video!